Si preguntaste, si averiguaste por mi, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora como no lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo Jerko en el inmortal, hasta que se saque el maleco. Ms. Brown's class, Ms. Nor's class, what are my other classes? Ms. Campos's class, and our last class, Ms. Parietos. Para corto rica, me lo regaló, repito mi ti, turame, digan la rapida, en las que te fumino, y mi lío solo lo tadi, conversa de hoy, persona lo pasó y lo viejo solo lo feito, ella no sin muño, students, are my wife, and me so promise to Haz my love, a pello mi est damit, y el turon se viene. Si tú eres lo mío, saca tu soledad ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¡Oh! 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 No, 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 no. A mi que le con su brilla. ¿Cómo lo fue él? ¿Qué lees, Gio? ¿Qué lees de terror? No, 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 no. Y yo una sonrisa para la televisión, y le voy a la televisión. Somos nosotros, la bomba musical, Nando. DJ Romy, J-Ev, K-Cop, J-Ev.